Hola comunidad dragona, bienvenidos a la primera entrevista de este nuevo programa que se llama Reprogramación Millonaria, donde estaré platicando con coach y mentores de negocios. El día de hoy me siento muy afortunado y muy honrado de tener en esta primera emisión a Adriana Alanis. Ella es coach, formadora y entrenadora y mentora de líderes. Es la creadora de la metodología 3L, liderazgo de tu vida, liderazgo de tu equipo y liderazgo de tu productividad. También es autora del libro De Jefe a Líder Coach y creadora de la agenda del líder disruptivo. Adriana Alanis es profesora universitaria con más de 20 años de servicio y vicepresidenta de la Coparmex Hidalgo, así como Premio Nacional a la Mujer 2020 y ganadora del Ganador Forjadores de México 2021. Bien, eso fue un poquito del perfil de esta increíble coach para que vean la talla de personas con quienes estaré platicando en este podcast del Reprogramador. y que será publicado en la agencia periodística personalizada, ¿ok? Adriana, buena tarde y bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Mario, gracias por la invitación, es un honor, un honor doble porque para empezar me encanta platicar contigo. Y la segunda, pues, es el honor de saber que, pues, es el primer, este, la primera entrevista y, pues, que yo estoy siendo tu madrina. Entonces, no, bueno, pues, eso definitivamente se agradece, es un privilegio, un honor, muchísimas gracias por compartirme a tu audiencia. Al contrario, el gusto y el honor es mío, y justamente porque fuiste una de las primeras coach en escribir para, para Noticias APP, ya después nos platicaremos en otro live o en otro video que es APP, pero cuéntame, Adriana, ¿quién eres en lo personal y cómo es tu día a día como coach? ¿Quién soy en lo personal? ¡Guau! ¡Qué buena pregunta! Fíjate que, pues, en lo personal soy una mujer, este, que me encanta estar en mi casa, de hecho, a mí la pandemia como que no me vino a cambiar mi estilo de vida porque yo siempre, siempre trabajo en casa, ¿no? Entonces, simplemente como que se disminuyeron los temas estos presenciales, cursos presenciales, sesiones de coaching presencial, y, 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 y soy una mujer súper hogareña, entonces, pues, estar aquí en casa fue, para mí la pandemia fue, ¡ay, qué padre! ¿No? Este, de hecho, es lo que, lo que te decía, ¿no? O sea, estar en muy, en muy fachoso porque, pues, qué padre estoy en el, en el cierre del mes y todo. Sí, sí. Son estas pequeñas, pequeños permisos que me puedo dar, ¿no? De estar trabajando desde casa. Eh, tengo un gato, ¿no? Entonces, bueno, pues, todo el tiempo estar allí con el gato, ¡ay, mi vida, mi bitch! Y no sé qué, ¿no? Entonces, este, pues, esa soy yo en, en modo persona. Este, soy fan de los scouts, entonces, los fines de semana los tengo vendidos a mis chamacos de scouts. Ah, ¿sí? ¿Tú estuviste en los scouts? Estuve y estoy. Estuve, eh, de pequeña, eh, desde los 11 a los 21 años aproximadamente, y después salí, salí del movimiento scout y regresé apenas en 2018. O sea, te estoy hablando que apenas hace poquito, ¿no? Hace cuatro años. Y, pues, ahorita estoy muy involucrada porque, pues, soy jefa de grupo, entonces, entonces, sí, hay mucha chamba. Sí, me imagino. Hay mucha chamba. Yo nunca estuve en los scouts, pero me llaman la atención. Es padre la convivencia con los scouts, ¿no? Sí, 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 es muy padre. La verdad es que generas muchas amistades en muchos lugares y son amistades, pues, que perduran a lo largo del tiempo. Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, y cuéntame, bueno, esta pregunta más bien es muy directa, mi querida Adriana. ¿Por qué te decidiste a ser coach empresarial? Mira, me decidí a ser coach. Te voy a contar primero qué me decidí, por qué me decidí a ser coach y luego por qué me decidí a ser coach empresarial. Yo estaba, yo me decidí a ser coach porque yo estaba en una, este, yo estaba en una situación de depresión. Ajá. Entonces, y, bueno, pues, me hice coach y yo quería trabajar con gente con temas de depresión y estas cosas igual que yo, ¿no? Pero el proceso o la certificación que yo pagué fue una certificación de coaching ejecutivo. Entonces, déjame decirte que yo soy la ñoña del mundo. Entonces, cuando veo que yo hago coaching ejecutivo, dije, no, no puedo atender a personas con depresión. Yo tengo que atender a empresarios ejecutivos porque esa es mi formación, ¿no? Entonces, fue totalmente circunstancial que haya yo entrado a la parte empresarial, ¿no? Este, más que nada porque no podía yo ir contra mis principios y mi ética porque, pues, si yo me formé como coach ejecutivo, pues, no puedo, ni estás de acuerdo, ¿no? Entonces, este, por eso fue que me fui de coach ejecutiva. Y empecé a trabajar con empresarios porque una de las personas con las que trabajé, este, traía un tema muy fuerte de manejo de su tiempo y de cosas de estas, pero todo esto se lo, se lo generaba su jefe. Entonces, cuando estuvimos trabajando y esto, trabajamos con ella, ella a través de las, de las, ¿cómo se puede decir? De las herramientas que obtuvo a través del proceso de coaching, este, ella logra apoyar a su jefe y ayudar a su jefe a tomar decisiones distintas. Y entonces, cuando ella se convierte, voy a decirlo así, se convierte en la líder de su jefe, ¿no? El jefe empieza a tomar decisiones distintas y estas decisiones hacen que tanto ella como todo el equipo de ella, porque ella era gerente, este, también tuviera un cambio radical en su vida, ¿no? Entonces, este, entonces, cuando, cuando ella empieza a hacer como todo este cambio y esto, o sea, yo, y yo vi, yo, Adriana, vi el, el impacto tan grande que generó en el estilo de vida y en la calidad de vida del jefe de ella y del equipo de ella, dije, tengo que trabajar con líderes. Tengo que trabajar con líderes, tengo que trabajar con, con gente tomadora de decisiones, porque luego una decisión mal tomada, Mario, una decisión mal tomada impacta de manera negativa muy fuerte, pues, a las personas, ¿no? Que, que, que tienen que ver con esa decisión. Entonces, pues, de ahí me hice coach de empresarios y soy la más feliz del mundo. Perfecto, fíjate. Fíjate, qué interesante. Ay, ya, creo que ya, no sé por qué, si ya le puse el audífono, a ver. A ver, sí, a ver, entonces será. A ver, bájale tú. A ver, yo le tengo. A ver, ¿ahí me escuchas? Sin. No, no te escucho. ¿Me escuchas en? Voy. Perdónenme las calles. Ahí está, a ver, háblame. A ver, ¿de nuevo? Ya, ya, ya te oigo, ya te oigo. Tenía yo mal conectado mi audífono, pero ya está. Entonces, ya sé, ya te, ya me escuchas bien. Ya te escucho perfecto. Y ya te escucho perfecto. Oye, ese ruido. Bueno, siempre son detalles técnicos que no importan. Lo interesante es escuchar a la experiencia de Adriana y lo que nos está compartiendo. Yo decía, ahorita que justamente sonaban los ruidos, es que coincido contigo en el sentido de haber sido mentor por hacer desde el destino sin haberlo buscado. Bueno, porque también en mi personal fue un tema de ansiedad donde me llevó a esta cuestión, a este tema de PNL, programación neurociencia, y ahora llamarme, como la marca personal lo dice, reprogramación, ¿no? Súper, ajá. Ahí lo que veo contigo es que también te ayudó mucho con tus temas de depresión, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero mi querida Adriana, a mí me gustaría saber cuáles son los retos más grandes a los que te has enfrentado como coach. Mira, yo creo que el reto más grande que un coach, sobre todo un coach de empresas, se enfrenta, Mario, es el hecho de confrontar el status quo, ¿sabes? O sea, esta parte de la gente que no quiere cambiar, la gente que no quiere evolucionar, ¿no? Esta resistencia al cambio tremenda, pero ¿sabes? La resistencia al cambio más fuerte y la que se tiene que atacar de raíz sí o sí es la del empresario, es la del jefe, ¿no? Que el jefe, pues es que yo ya lo he hecho así durante toda mi vida, pero así lo hicieron mis papás, pero así lo hicieron mis abuelos, y les funcionaba así, güey, pero los tiempos no son los mismos, ¿no? O sea, tus papás, tus abuelos vivieron una realidad totalmente diferente a lo que estás viviendo tú, y entonces es bien importante que, pues, te actualices porque, pues, es como un bebé, ¿no? O sea, un bebé necesitaba ciertas cosas, pero ya un adolescente, ya un adulto, ya no ocupa lo mismo. Entonces hay que darle lo que requiere, ¿no? Entonces, creo que ese es el obstáculo más grande que hay que enfrentar como coach, ¿no? O sea, que la gente realmente vea el valor, ¿no? De someterse a un proceso y de, como dice esto, como de reprogramarse, porque al final del día las ideas, ¿no? Son las que nos mantienen en un estado que no nos permite avanzar, en un estado que no nos permite generar nuevos resultados, porque no nos está permitiendo hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es más bien eso, el enfrentar las creencias, el enfrentar estas ideas, y de decir, sí necesito ayuda, ¿no? Sobre todo los empresarios, ¿sabes? Que yo les digo que los empresarios tienen el pecado de la soberbia, María. La gran mayoría de los empresarios cometen el pecado de la soberbia porque dicen, es que yo soy el hijo de Joaqua Manegui y Chucha Cuerera, y yo las puedo de todas, todas, y yo no necesito a quien me ayude y quien me enseñe cosas nuevas, porque yo ya sé. ¿Tú qué me vas a venir a enseñar? ¿Estás de acuerdo? Entonces, esa parte es bien importante, ¿no? O sea, bajarle tantito a la soberbia y decir, sí, sí ocupo, sí ocupo ayuda, ¿no? Y ese es el obstáculo, es el obstáculo divertido, pero interesante. Sí, entonces ese es uno de los retos, es un obstáculo justamente, y eso es que se manejan muy soberbios, porque a veces pecamos, la mayoría como menos, en que se nos mete la soberbia y no escuchamos, ¿no? Somos oídos sordos, porque pensamos que todas nos las sabemos, y más cuando estás con empresarios o emprendedores sordos, lo has dicho. Pero, ¿cómo has enfrentado ese reto? ¿Cómo te han respondido y cómo te has adaptado para que tú justamente tú también no te contagie, no se te pegue, y bueno, ellos terminan por entender que necesitan bajar la soberbia? ¿Qué necesitan bajarle a la soberbia? Mira, yo creo, yo mucho lo que hago es la parte como tal de tratar de, ¿cómo lo digo?, tratar de generar esta conciencia que necesitan la ayuda. Y uno de los medios que más me ha ayudado, de una u otra manera, es la columna, ¿no?, la columna que tengo contigo. ¿Por qué? Porque me permite ser así como muy transparente, muy tal y como soy, y diciendo las cosas secas directas y a la cabeza, ¿no? De una manera, pues a lo mejor hasta irreverente de repente, pero que a la gente le llama la atención, le hace reír, pero le hace sentido, ¿sabes? Y entonces cuando le hace sentido, dice, sí, sí lo necesito. Entonces, me cuesta a mí de repente, trabajo el hecho de no, como dices tú, de no contagiarme, ¿no?, de esa mala vibra, si lo ponemos entrecomillado, esa mala vibra. Me cuesta un poco de trabajo, pero yo tengo ya mucho tiempo trabajando conmigo, con mi mentalidad, entonces, si al principio es como, ay, no me quieren contratar, pero ya después, ah, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, yo voy a seguir mandándole mis artículos, voy a seguir mandándole el podcast, voy a seguir mandándole, y pues ya llegará el momento, cuando él esté listo, pues ya lo voy a hacer. Y si no, no pasa nada, ¿no? Entonces él se lo pierde y yo sigo trabajando con otros empresarios que sí tengan la capacidad de ser enseñables, ¿no? Perfecto. Adriana, ¿cómo te vendes? Danos unos tips, es decir, algunas sugerencias de cómo tú te presentas con las empresas o personas a quienes les ofreces tus entrenamientos. Cuéntanos un poco. Híjole, Mario, la verdad es que no es una cosa que tú estés, o sea, que sea de hoy para hoy, ¿eh? O sea, la verdad es que no, sobre todo una inversión, pues que no es barata como la mía. La verdad es que mi servicio no cuesta dos pesos como para ir y tocar. ¿Quieres un servicio de coaching? La verdad es que no, ¿no? Entonces, pues yo lo que hago es mucha, mucha cuestión como de relación. Muchas relaciones, este, pero vicepresidenta de Coparmex, pero doy clases en la universidad, ¿no? A chavitos que ya pasado mañana van a estar en recursos humanos en las empresas, ¿no? Este, no, entonces, o sea, ese tipo de cosas que yo hago son como estar sembrando, sembrando, sembrando. Y de repente puedes decir, oye, ¿cuánto tiempo vas a dedicarle a sembrar? O sea, la verdad es que sí, yo se los tengo que decir a los que nos están escuchando, las relaciones más sólidas y más significativas son las que construyes, ¿no? Y no se construye con 15 minutos, se construye a través del tiempo. Todo el tiempo me estoy vendiendo, a través de redes sociales, a través de, pues, lo que estoy escribiendo en el blog, lo que estoy diciendo en el podcast, lo que estoy, ¿no? Lo que les estoy diciendo a mis chamacos en clase, este, o sea, es una parte como de congruencia y te tienes que vender. Yo es lo que hago y, este, y, bueno, pues también con esta parte de lo que lo que se le conoce como la venta de boca en boca, ¿no? Ok. Este, la recomendación, la recomendación de boca en boca. Entonces, estoy en una agrupación que, pues, también nos ayuda a eso. Entonces, con tus conocidos, con tus amigos y todo, ah, bueno, pues me van recomendando y se van generando como estas, estas nuevas conexiones, ¿no? Entonces... Claro, las relaciones públicas, ¿no? Todo, todo el tiempo, sí, efectivamente. Todo el tiempo. Yo creo que un coach se tiene que vender a través de relaciones públicas, ¿no? O sea, sí a través de publicidad en Facebook, publicidad pagada y lo que tú quieras, pero, por lo menos yo, para el mercado al que voy, no, no me sirve publicidad pagada, casi no tengo, porque no me jala, no llego a quien quiero llegar, ¿no? O sea, si es por redes sociales, LinkedIn, porque ahí están mis clientes. Sí, porque es una red profesional donde te van a pagar justamente lo que dices, ¿no? Sí, exactamente, así es. Sí, que no te lo va a pagar alguien de Facebook, que pues no es tu target. Ajá, hay algunas ocasiones en los que la gente de Facebook sí lo llega a pagar, pero es mucho, mucho menos. O sea, la verdad es que es mucho menos, no es el mercado al que yo estoy buscando llegar, ¿no? Que definitivamente gente de Facebook que es empresario, que tiene su negocio, o gente que es gerente, ¿no? Que es líder de un equipo y que dice, oye, sí, yo necesito, yo invertir en mí, yo de mi bolsa, ¿no? No que me lo pague la empresa, yo de mi bolsa, sacar e invertir en mí, sí los hay, son los menos, pero de que los hay, los hay, ¿no? O sea, y de gente que dice, es que quiero crecer en mi empresa, quiero, aspiro a un nuevo puesto y necesito las herramientas, pero no me los va a dar la empresa, me los voy a dar yo mismo, porque si no me quedo aquí y me voy a otra empresa, pues estas son mis herramientas y me las llevo, ¿no? Entonces, sí, sí los hay, sí los hay. ¿Y qué haces cuando te batean? Cuando de plano te dicen, no, gracias, no me interesa, los dejas así, los retomas después, cuéntanos. Cuando me dicen, no, gracias, no me interesa, este, les digo, no, pues está bien, o sea, la verdad es que no soy, no soy del estilo de, ay, ándale, cómprame, ay, porfa, 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 o sea, la verdad es que no, no soy de este estilo, pero te digo, ¿no? O sea, como, como tengo yo una lista de difusión para hacerles llegar mis artículos y estas cosas, o sea, lo que les digo es, oye, ¿me das autorización de que te mande los artículos del blog o de que te mande, no sé, una promoción o algo así? No, sí, sí, sin tema, ah, bueno, pues regístrame para que te estén llegando, ¿no? Y ya, o sea, y les mando esas cosas y pues ya de repente llegan y me dicen, oye, quiero un curso, oye, quiero un no sé qué, ¿no? Este, y entonces, no, no les estoy jodiendo, pero no los suelto, ¿no? O sea, les, les sigo mandando información, este, que es información que de una u otra les puede servir y al ratito, oye, ese curso del que hablaste en tal post, me interesa para mi equipo, me interesa para mi empresa, ¿qué onda? ¿cuánto, cuánto cuesta? Este, pues un proceso de points of view, un proceso de programación o lingüística, pero yo también soy practitioner en PNL, ¿no? Que hace rato comentabas, ¿no? Entonces, este, no los, no los suelto, pero no les estoy tampoco, pues insistiendo, ¿no? Y está más padre, porque pues así ya los mantienes como en el, como en la comunidad. Sí, nada más los mantienes, mantienes un contacto cálido con ellos, ¿no? Exacto, como en una comunidad. Sí, 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 que es lo que se trata ahora, justamente, generar comunidad. Exactamente. Oye, ¿qué cualidades o características consideras que debe tener todo emprendedor o líder de una empresa? ¿Cuálidades que necesita tener todo emprendedor? Mira, yo creo que necesitan, fíjate, alguna vez me hicieron esta pregunta y me preguntan, me pidieron dos específicamente. A mí me encantaron las dos que elegí, porque la verdad es que cuando, yo como emprendedora, yo me di cuenta que necesitaba mucho eso. Una es la gestión del pensamiento, mi querido Mario, la gestión del pensamiento, sí o sí, porque sabes, hay voces a tu alrededor que te están jode y jode, o sea, a mí mucho tiempo, mi mamá me decía, bueno, ya deja de jugar, ¿no? Ya deja de hacerle, de estar perdiendo el tiempo, y ya vete a trabajar. O sea, para nuestras voces limitantes, que son nuestras voces muchas veces muy cercanas, mamá, papá, los hermanos, los amigos, la pareja, los hijos, ¿no? A los emprendedores nos dicen, nos tachan de que estamos jugando. Entonces nos dicen, no, ya deja de estar perdiendo el tiempo, deja de estar jugando, ya mejor vete a conseguir un trabajo de adeveras. Un trabajo de adeveras para ellos es un trabajo godín, de nueve a cinco, y que te paguen cada quintero. Entonces, Exacto. Lidiar contra esas voces, Mario, o sea, lidiar contra esas voces, necesitas mucha, mucha gestión del pensamiento, muchísima, y voy a, voy a decir el segundo de los ingredientes, muchísima disciplina, ¿no? Para no, para que no te jale lo que decías hace rato, ¿no? Que no te jale esa mala vibra, ¿no? Entonces necesitas eso, tanto, tanto para lidiar con esas voces externas, como las voces propias. Híjole, y si soy lo suficiente, híjole, y si soy capaz, híjole, y si tengo las herramientas, híjole, ¿no? Entonces, exacto. Por aquí, ahorita te comento, mi querida Adriana, nos dice Luz María, nos tindan de locos por soñar tan grande. ¿Cierto? Es que es lo que dices, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque en nuestras familias, ¿no? Los que venimos de familia Godín, porque yo vengo de familia Godín, yo no vengo de familia emprendedora, entonces, en nuestras familias, si vienes de una familia Godín, la, la normalidad es que tengas un trabajo, que sea un trabajo estable, que te jubiles dentro de 50 años, y que ya viejito, pues, eres muy feliz, ¿no? Pero ya estás de viejito. Que lo disfrutes de viejito, pero llega el COVID y ya no existes. Pero, exacto, ¿no? Entonces, cuando tú quieres ser disruptivo, y cuando tú quieres romper esas reglas, esos paradigmas, y hacer las cosas de manera diferente, pues, sí, te ven como la oveja negra de la familia, ¿no? Entonces, aquí el punto es que seas la oveja, sí, pero la oveja morada, amarilla, verde, azul, del color que tú quieras, pero que seas diferente, pero que seas diferente, y que vayas por tus sueños, pero siendo, o sea, como te decía, ¿no? O sea, teniendo esta gestión de pensamiento, este, para batear todas esas cosas que te llegan y te dicen, y que, sí, te ponen a dudar, sí, te ponen a dudar. Ahorita que mencionaste, mi querida Adriana, disculpa, perdón que te interrumpa, mencionaste gestión del pensamiento, para personas tan mundanas o humanas como yo, mero, que no sabemos esos términos exactos de una gestión del pensamiento, ¿qué es eso? ¿Qué conlleva una buena gestión del pensamiento? ¿Cómo administrar tus pensamientos? No sé cómo. Sí, tener control de tus pensamientos, ¿sabes, Mario? Porque, este, cuando llega aquella vocecita interior, o sea, haz de cuenta que es tu mejor amigo, imagínate tú a tu mejor amigo, ¿no? O sea, piensa en este momento, piensa en tu mejor amigo, este, o en tu mejor amiga, ¿no? Y es una persona a la que quieres mucho, es una persona con la que, con la que tienes una gran relación, pero imagínate a tu mejor amigo, que desde que te despiertas, empieza, y, te vas al baño y está, y te estás bañando, ¿no? O sea, va a llegar un momento en que le vas a decir al mejor amigo, o sea, ¿sabes qué? Gracias, pero ya vete a tu casa. Ya, me hartas, ¿no? El problema, el problema está en que nuestra voz interna, este, pues no la podemos mandar a su casa, ¿no? O sea, sí podemos, pero no, no sabemos cómo hacerlo. Eso es justamente la gestión del pensamiento, aprender a callar esta voz, que, que la voz interior siempre, o, o la inmensa mayoría de las veces, va a ser una voz, o de joder, ¿cómo la callas, Adriana? Primero identifícala, primero identifícala, y, y luego, este, pues, controla, o sea, así como, como, la voz interna, lo que te estaba yo diciendo, por lo regular es una voz que te va a estar criticando, es que esa, esa blusa no te queda, ay, es que mira, te ves gorda con eso, ay, pero mira las patitas de gallo, ya, como tienes las canas, ay, pero mira, no, o sea, es una voz que te va a estar diciendo y diciendo, por ejemplo, la inmensa mayoría de las personas, cuando se levantan y se ven en el espejo, o sea, lo primero que se dicen es un ataque, ¿no? Mira nada más qué gordo estás, pero mira qué viejo estás, pero míranos, o sea, nos atacamos, seamos brutalmente honestos, nos atacamos, ¿no? Entonces, lo que yo hice para controlar esa voz interior, me levanto, me veo en el espejo, y me digo, qué guapa estás, pero qué chulada de vieja, ¿no? O sea, me empiezo a decir muchas cosas de esas, ¿sabes? Y, no, pero espérate, pero el problema no está en que si lo soy o no lo soy, Mario, el problema está en creérmela, Mario, o sea, porque en esa época de depresión, Mario, puta, o sea, te prometo que no me la creía, pero para nada, ¿no? Entonces, el estar me dice, y dice, y dice, y dice cosas, ¿no? Llegó un momento en que empecé a como que, como que se me empezó a quedar, y como que me la empecé a creer, ¿no? Y como dice Mary Kay Ash, este, en su libro, este, el estilo Mary Kay Ash, dice, fíngelo hasta que te lo creas. Entonces, al principio es fingirlo, ¿eh? Y al principio es, este, estártelo diciendo porque, porque te lo tienes que decir porque te lo dejó de tarea tu coach, la que viste en Instagram la vez pasada, ¿no? O sea, ¿no? Pero ya después lo empiezas a introyectar al grado de que ya es algo, algo parte de ti. Y entonces cuando llega alguien y te dice, ay, pero la cana, pues sí, pues sí, pues si tengo 50 años, ¿qué quieres que haga yo con mis canas? O sea, es parte de mí, ¿no? Entonces, ya no te lo tomas personal. Una pregunta que mencionas las canas, tenemos una compañera coach que, pues bien la ubicas de ahí, la comunidad dragona de, de, de APP, es Laura Hidalgo, hizo, redactó un artículo, una columna, sobre la adultez y las canas, mencionó mucho el tema de las canas. Ese día, literal, le dije, ¿desde cuándo estoy con la idea? No loca, pero sí de pintarme mi cabello de, de canas, literal, este, plata, porque me encanta, a mis 41 años me dicen, te pareces de, pareces de 28, pareces de 30, o sea, siempre diciéndome que parezco menos, digo, no es que no me, no me guste, al contrario, qué chido, pues, parezco más, más chavo, pero realmente me encanta el tema de que se empieza a ver, a reflejarse la edad, es como también de cada canita, es experiencia, una sabiduría. Así es. Un sentimiento, y pues, qué mejor que escuchar a esas personas que tienen tanto año, de haber vivido tantas cosas como, pues, como nosotros 40, 50, 60, ¿no? Sí, no, y aparte de todo, la verdad es que si no, nunca me hubiera imaginado que tuvieras, que ya estuvieras en el cuarto piso, compañero. Yo sí también te hacía como los 28, ajá, y qué chido, ¿no? Qué padre, pero, pero sí, o sea, a eso me refiero, ¿no? Cuando hablamos de la gestión del pensamiento, ¿no? O sea, es, es eso, es ver, yo, yo se los digo, ¿cómo bateas? Tienes que estar súper pendiente de qué, de qué pensamiento viene a ti, y tienes que estar pendiente así como con un bate béisbol, que tu bate béisbol es, es un pensamiento que contrarreste, ¿no? Y entonces, si llega ese pensamiento de que ya estás vieja, lo contrarrestas con un, con un batazo de, no, yo estoy hermosa y estoy preciosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, o, o el hecho de, de, este, de, ay, pues es que estás perdiendo el tiempo con tu emprendimiento, lo batás con un, estoy construyendo un imperio, chingado, ¿cómo no? ¿no? Entonces, es, este, o sea, es, es cambiar, ¿no? ¿Sí me estás escuchando? Sí, ¿qué te estoy escuchando? Ok, entonces, este, es, es ver cómo los cambias, pero tienes, o sea, por eso yo digo que es la gestión del pensamiento, porque tienes que estar súper, súper, súper pendiente, tienes que estar muy, muy presente de qué es lo que estás pensando, cómo te llega ese pensamiento, y cómo lo vas a contrarrestar con un batazo de algo contrario, ¿no? Porque si tú lo dejas a uno que, ay, deja de estar jugando, y si lo dejas que llegue, van a llegar 37 mil, y luego, ¿cómo los controlas? O sea, no, aquí es, por eso es la gestión del pensamiento, ese es uno. Y el otro que va muy de la mano, es la disciplina, la disciplina para poder estar presente con tus pensamientos, pero ¿sabes qué? Sobre todo para los emprendedores, escóchenme bien, emprendedores que trabajan ustedes solitos, disciplina compañeros y compañeras, ¿por qué? Porque, este, pues porque trabajamos solos, porque ya no tenemos al jefe, porque ya no tenemos al jefe mandón, gritón, gruñón, jodón, que está atrás de nosotros, que esto lo quiero para mañana, esto lo quiero para el rato, esto lo quiero, no, o sea, ya no lo tenemos, y entonces al no tenerlo, nosotros nos tenemos que convertir en nuestro jefe jodón, que nos esté recordando, porque es bien fácil, pero bien fácil, y te lo digo por experiencia propia, súper fácil, que no tenemos nada, no tenemos a nadie a quien esté, a quien rendirle cuentas, y entonces, ay, pues me pongo a ver el face, me pongo a ver videos de gatitos, pero los videos de Instagram que están súper divertidos, ¿no? O sea, y pierdo el tiempo. Entonces necesitamos sí o sí tener disciplina autogestión, ¿no? De nuestros pensamientos, pero también de nuestro tiempo, ser ultradisciplinados para poder lograr los objetivos que nos hemos propuesto, porque como emprendedores se nos va la vida en estar bobeando el face, en estar, porque entramos al face para hacer una publicación, porque pues tengo que postear, ¿no? Tengo que postear, pero ya tengo tres horas en estar bobeando otras cosas. Entonces, si necesitamos esas dos cosas para ser emprendedor, creo que son básicas y fundamentales. ¿Qué están diciendo? Le estoy dando, me gusta a Rafael Herrera, que hizo dos menciones, justo puso en uno, en uno pasado, que hay una línea muy delgada en el autoengañarse, ¿no? El autoengaño, y ahorita pone justamente lo de la, supongo que quiso escribir disciplina o autodisciplina. Sí. Él nos cuenta que yo trabajaba menos cuando era empleado. Exacto. O sea, sí, y eso está bien padre lo que acaba de decir Rafa. Mucho, mucho gusto en saludarte, mi querido Rafa, ya tenía mucho que no te saludaba. Sí, es cierto, o sea, caemos en el error, en el engaño de pensar, voy a ser empleado, voy a ser autoempleado, voy a empezar mi emprendimiento para trabajar menos y para tener un montón de tiempo libre. Híjole, joven, ¿cómo te explico? Que por lo menos al principio, o sea, vas a trabajar lo doble que cuando eras bodín, ¿no? Como dice, como dice Rafa, cuando era yo empleado. Entonces, vas a trabajar mucho más. ¿Pero por qué? Porque son tus sueños, porque es para ti, porque es algo tuyo, y porque en este momento el bebé necesita muchísimo, muchísimo más atención. Ya ha pasado mañana que ya esté un poquito más grandecito y todo, pues a lo mejor ya lo vas a poder soltar un poco, pero al principio sí vas a trabajar mucho, ¿no? Sí, hay que estar enfocados y disciplinados ahí con el bebé al principio. Adriana, te puedo preguntar, ¿cómo te ves en cinco años, tanto en lo personal como en lo empresarial? Creo que es una pregunta que se nos hace mucho a los emprendedores, pero a ti como coach, no sé si te la habían hecho. Sí, 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 sí me la han hecho y lo tengo como muy claro. La verdad es que, como me veo en cinco años, me veo siendo coach referencia, o sea, una referencia como coach en países de América Latina, o sea, ya, ya trascendiendo fronteras y esto. Yo no me veo así como una súper guau, ¿no? De este, de que, qué barbaridad, o sea, tengo muchísimos clientes y hago eventos masivos, la verdad es que no me veo así, porque yo prefiero como el closing, ¿no? O sea, ser mucho, mucho más cercanos y tener mucho más, pues sí, yo voy a un evento de Tony Robbins y está bien chido, ¿no? Yo veo a Tony Robbins, pero Tony Robbins no me conoce a mí. Tony Robbins no sabe que estoy allí, ¿no? Sí. Entonces, soy, soy totalmente anónima para Tony Robbins y eso como coach a mí no me gusta. Entonces, yo prefiero ser así como más, más cercana y pues que la gente se sienta, pues, pues sí, atendida y presente, ¿no? Sí, que ese prestigio, que aunque tengas prestigio sea cercano, ¿no? Porque justamente luego la fama es otra línea delgada, cuando ya estás como coach, mentor o lo que sea, pues ya estás en otra nube, creo, ¿no? Hasta ellos mismos se creen. Sí, como los típicos palcos de, pues, tú eres oro, tú eres de pie y tú, pero debe ser parejo, ¿no? Más si estamos en el desarrollo humano y el desarrollo personal, ahí no se debe de perder. Sí, sí, exacto, 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 ¿no? O sea, estos ya súper lejanos y súper inalcanzables y oh, gran Dios del coaching, pues no, ¿para qué? Sí, no, no. Muy bien, qué bueno, espero que al rato que seas famosa, no digas, ya te cobro por la columna o ya más bien ya este, ya no estivo ahí porque ya, ya tengo el tiempo. Al contrario, mi querido Mario, que sea, que sea benéfico para ambos, ¿no? Y que los, este, los, ¿cómo se llama? Este, los patrocinadores te digan, Mario, yo quiero que me, que me, que me, este, ¿cómo se dice? Quiero, quiero estar ahí en tu columna, quiero ser patrocinador porque tienes a Adriana, o sea, yo quiero llegar a eso. Y para llevar la cosa, para llevar el asunto. Así es, así es. Ahorita, cuéntame aquí por, por el live de Instagram, ¿cuáles son tus consejos para el éxito o mantener a flote una empresa? ¿Qué, qué elementos consideras deben de tener a fuerza para mantener un éxito sostenido? Mira, creo que uno es lo que decíamos hace rato, la parte de la, de la gestión y la disciplina, esa es una parte súper importante que el líder sí o sí necesita, el empresario. Sí. También necesita la parte de, como decíamos también hace rato, ¿no? La parte de ser enseñable, o sea, tener la humildad de pedir, de pedir ayuda porque, pues, pues él es muy bueno, o sea, yo siempre pongo el ejemplo de un pastelero, yo no sé por qué siempre pongo el ejemplo de un pastelero. Un pastelero es buenísimo haciendo pasteles. Ok. Es súper bueno y nadie le gana en hacer pasteles, pero ya para gestionar un negocio, para gestionar una empresa, pero la contabilidad, la parte de las ventas, la mercadotecnia, la gestión del equipo de trabajo, este, ya hay, ya necesita otras herramientas diferentes. Entonces, hay que tener la humildad para poder pedir esas herramientas y poderlas poner, pero por piedad, póngalas en práctica. No nada más se vayan al IPADE y se hagan un súper diplomado y tengan aquí sus súper carpetas maravillosas, pero, pero que no les sirve de más que ni más, ¿no? Por piedad, apliquen, ¿no? Entonces, eso es importante. Y dos cosas, dos cosas, Mario. Cuidar al personal, porque al final del día el personal sí o sí son los que te están ayudando a lograr tus sueños. Entonces, cuídalos, cuídalos, apapáchalos, consiéntelos, no seas tampoco hermanita de la caridad, a mí me queda bastante claro que todos los empresarios buscan lucro. Entonces, es una parte de generar mayor productividad en tus colaboradores, ¿no? O sea, si es un ganar-ganar, yo siempre lo digo, es una relación ganar-ganar. Tus colaboradores te van a dar su expertise, su conocimiento, su tiempo, su esfuerzo, su energía, ¿no? Jodidamente, dales calidad de vida, ¿no? O sea, aparte de que les vas a dar una retribución económica interesante, dales calidad de vida, ¿no? Trátalos bien. Y esto no cuesta tanto, ¿no? O sea, darles calidad de vida. Simple y sencillamente es romper esos viejos paradigmas de que, no porque se me suben a las barbas. O sea, ese es el tema, ¿no? Y finalmente, lo que te decía también, esta parte de la gestión del tiempo. Un empresario, y yo porque me encanta este tema de administración del tiempo, soy experta en administración, me precio como experta en administración del tiempo. Entonces, yo me he dado cuenta de eso. Un empresario es doblemente responsable cuando hablamos del tiempo, Mario, porque es responsable de su propio tiempo, pero también es responsable del tiempo de todos y cada uno de sus colaboradores. Entonces, una decisión que un empresario tome mal, le pega a los colaboradores. Entonces, si tú ves que tus colaboradores están saliendo tarde, si tú les dices, esto, atiéndemelo, pero ya porque era para ayer, este, y cosas de esas, estás jodido en la administración de tu tiempo, necesitas aprender a administrar el tiempo, para que ni tú ni ellos, pues estén con los dedos en la puerta, ¿no? Todo el tiempo. Así es. Eso es lo que yo creo, yo he visto, después de más de 15 años trabajando con empresarios, es lo que veo que les adolece más, ¿no? Esas partes. Ya, ok, y justo por ahí es donde les ayudas. Ahora, ¿cómo ayudas a empresarios, pues, grandes, medianos? ¿Qué consejo le darías a toda persona que quiere, pero no se atreve a emprender? Es decir, los que todavía están titubeando. La verdad es que todo mundo les diría, aviéntate. O sea, yo, yo te voy a decir, ¿sabes qué? ¿Riesgos calculados? O sea, no, no, no te dejes tampoco así como, como ir por, por la parte de la comodidad y de que, pues, es que ya tengo hijos y ya tengo compromisos y, pues, aquí estoy seguro. O sea, o sea, sí está padre esta parte, ¿no? Pero también, ¿cuáles son? ¿Cómo puedes empezar tu negocio, tu emprendimiento, pero que sea sin tanto riesgo? Sí. Y que sea a la par, no te avientes a, voy a renunciar a mi, a mi trabajo, ya me voy a ir de emprendedor, porque es allí donde la gran mayoría falla. ¿Por qué? Porque no tienen el dinero, el respaldo suficiente para poder sostener el, el nacimiento de la empresa. La empresa no te va a dar para comer, no te va a dar el nivel de ingresos que tienes ahorita como godín, no te lo va a dar en dos días. O sea, no, se va a tardar a veces hasta seis meses, a veces más. Entonces necesitas tener un súper respaldo. Entonces, este, y esto es parte de la administración del tiempo, ¿no? O sea, en vez de, no sé, ¿no? Cuando, cuando sales de tu trabajo, ¿qué haces, no? Cuando sales de tu trabajo, ay, pues me voy a ver la tele, ¿no? Porque, pues, estoy muy cansado. Después de trabajar tanto tiempo, me voy a ver la tele. A ver, ¿estarías dispuesto a apagar la tele y ponerte a trabajar en ese negocio que quieres echar a andar? Si estás dispuesto, le damos. Pero si no estás dispuesto a apagar la tele, güey, ¿cómo te explico que? Pues así que te diga yo, qué bruto, qué bien te va a ir, pues la neta. Para nada. Entonces, sí hazlo, pero con riesgos calculados. No te avienes como el borras, pero, pero no, no dejes el sueño tampoco, no dejes morir el sueño. Porque eso no es justo. Sí, sí, sí. Adriana, supongo que uno de tus pasatiempos, lo que veo ahí en el fondo, pues te la has de pasar también leyendo. Pero cuéntanos tú un poquito, ¿cuáles son tus pasatiempos favoritos? ¿En qué inviertes tu tiempo libre? Mira, mi tiempo libre lo invierto, pues sí, aprendiendo. La verdad es que leo, pero sí soy aprendedora compulsiva, ¿no? Entonces, pero libros, pero cursos, pero viendo videos, ¿no? O sea, me encantan los, los, como te decía yo hace ratito, los reels de gracia, ¿sí? Pero también me encanta ver un video de TEDx, por ejemplo, ¿no? Una charla. Ok. Eso me encanta. Estar jugando con mi gato, eso es algo que no cambió por nada. Ir a bailar con mi esposo, me gusta mucho, me gusta mucho bailar. Si bien es cierto que soy scout y lo que tú quieras, mi super hit no es ir de campamento, la verdad es que no. No me gusta mucho, pero me gusta estar en scouts, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, la gran mayoría de mis momentos más felices los vivo con el uniforme scout. Entonces estar en scouts me gusta, me gusta mucho. Es, es como, como dar esta parte mía para la formación de, pues nuevos seres humanitos, chiquitos, ¿no? Que lleguen con nosotros. Entonces, esa parte me gusta. Este, comer. Estoy bien tragona. Comer. Comer y tomar cerveza. Alitas y cerveza. Me encanta. Alitas y cerveza. Qué rico. Sí, jugar paraja con alitas y cerveza. Eso me encanta. Ok. Oye, Adriana, como sabes, yo me vine a vivir a Mérida porque es una ciudad, pues, muy tranquila, muy pacífica, en mucha seguridad. Pero fíjate que hay una arista muy, muy grande, muy fea, un problema en Yucatán, porque es el estado con el mayor alto índice o número de suicidades. Suicidios en México, en todo el país y de varios países. O sea, es la otra cara de la otra moneda como en todo lugar. Pero aquí en Mérida, a pesar de que hay mucha felicidad, es el estado donde más se suicida la gente. Hay mucha depresión. Hay mucha ansiedad. Hay mucho... ¿Cómo tú que justamente retomando la primera parte y plática que nos confiaste del tema de la... ¿Cómo llegaste al coaching? por una depresión. Pues, por acá, ¿qué recomiendas justamente a toda esta gente que lucha, que batalla contra ansiedad, depresión, estos temas psicológicos, bajones, frustraciones? ¿Qué consejos, qué tips nos podrías dar directamente hacia ellos? Buscar ayuda. Buscar ayuda, pero ¿sabes qué? No con tus amigos. O sea, porque muchas veces se romantiza, ¿no? O sea, en Facebook salen estos banners que, ay, es que una charla con tus amigos es como sesión de terapia. La neta es que no. ¿Por qué? Porque tus amigos a lo mejor traen los mismos fantasmas que traes tú, ¿no? Y si tú le dices a tu amigo o a tu amiga, oye, este, pues es que me siento así, así, te va a minimizar, te va, te puede minimizar, te puede ridiculizar, te puede decir, ay, no manches, ¿cómo crees? ¿no? O sea, y eso lejos de ayudarte, te va a dar más para abajo. Entonces, es importantísimo que busques ayuda, súper, súper importante ayuda profesional. Muchas veces de repente la gente dice, no, pues es que yo no puedo ir con un terapeuta, este, no puedo ir porque no tengo lana, ¿no? Este, busca un grupo de autoayuda, o sea, los grupos de autoayuda, yo les digo siempre, este, a mí un grupo de autoayuda me rescató, ¿no? Y estuve yo durante dos años en un grupo de autoayuda. Entonces, yo te puedo decir que los grupos de autoayuda funcionan, ¿no? Este, no te, no te hagas codependiente el grupo de autoayuda porque eso también es un tema, ¿no? Como decías tú, la otra cara de la moneda. Los grupos de autoayuda funcionan, funcionan súper bien, pero no te hagas codependiente el grupo de autoayuda, porque, pues, sales de Guatemala para entrar a Guatepeo, ¿no? Entonces, este, es, es esa parte, générate como este, empiézate a juntar, ¿no? Como con este tipo de personas que ya están en donde tú quieres estar, este, que ya son como tú quisieras ser para que sí o sí te empiecen a jalar, o sea, sí o sí te empiecen a jalar. Entonces, no, no lo, no lo traten de superar solos, porque la realidad es que es complicado, ¿no? O sea, una, una depresión es complicada. Gestión del pensamiento, o sea, de gestión del pensamiento y disciplina. A mí, Adriana, cuando yo caí en depresión, este, antes de caer en depresión, a mí me encantaba la trova, o sea, soy súper recontrarchi, fan de la música de trova. Bueno, ok. Pues déjame decirte que durante la depresión me prohibieron la trova, Mario. Me prohibieron la trova y mira que yo desayunaba, comía, cenaba, me bañaba, todo con trova. Entonces, me quitan la trova y tuve que disciplinarme lo suficiente para decir sí, porque quiero salir de esto. Entonces, una persona que está en depresión, si pone trova, si pone música de, de, de esta que te, que te incita a irte al pisto y no sé qué, o sea, obvio que no vas a salir de la depresión. Entonces, es gestión del pensamiento y es mucha, mucha, mucha disciplina, ¿no? Empieza, empezar a cambiar como que te dices a ti mismo. Evidentemente se necesita mucha ayuda para empezar, para identificar cómo estás hablando, para empezar, ¿no? Muy bien. Es súper, súper importante. Y, y te digo, o sea, para poder empezar a hacerlo, tiene que ser sí o sí con ayuda. Ya posteriormente, cuando tengas las herramientas y todo, ya te puedes ir solo. ¿No? Yo dejé el grupo autoayuda desde el, ahora te voy a decir, yo entré en el 2009, 2011, ¿no? O sea, yo dejé, yo dejé el grupo autoayuda en el, no, 2011, sí, ajá, ¿no? Entonces estamos hablando de, de que yo estuve nada más dos años, ¿no? Pero tengo, tengo conocidos, tengo amigos, que yo llegué y ya tenían allí, pero la vida entera y siguen ahorita allí. O sea, así como, espérate, exacto, ¿no? Entonces sí necesitas mucha, mucha, mucha ayuda al principio, pero créeme que no es una, una cosa que necesites estar allí eternamente. O sea, no, pero sin disciplina al principio para estar full, directo, 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 dándole a eso. Porque si esperas a que se te pase, nos vamos. Nos vamos. Bueno, ahí lo tienen, ahí tienen los consejos, los tips que, que nos dice una verdadera experta en todos esos temas de desarrollo personal, humano y empresarial. Adriana, antes de despedirnos, nos puedes compartir tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, me encuentran en todos lados, soy ajonjolí de todos los moles, estoy en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, estoy como Adriana Alaniz Mentora, no hay, no hay vuelta de hoja, no hay pierde, Adriana Alaniz Mentora, ahí me encuentran, y bueno, pues allí ya pueden ver, pues lo que hago con Mario en la, en la columna de, este, con él de liderazgo, que así se llama nuestra columna, allí pueden encontrar, este, pues los cursos, los talleres que voy a estar dando, con quienes estoy trabajando, y pues, tíos, ¿no? Así como este ahorita que dimos un montón, vamos a hacer como pequeñas capsulitas, y las vamos a estar subiendo ahí en las, en las redes también, para que estén ahí presentes. Exacto, Fisioterapia Ángeles se unió ya casi al terminar la transmisión, pero te saludamos con mucho gusto, les agradecemos sobre todo a Rafael, que obviamente lo conoces o te conoce, porque fue el que siguió la transmisión de principio a fin, muchas gracias Rafael, muchas gracias a ti Adriana, por este valiosísimo espacio que, que nos diste, que nos compartiste y abriste para nosotros, para la comunidad dragona, para la comunidad de, de APP, y pues por ser la madrina en este, en, en retornar estas transmisiones, estas grabaciones, así es que, pues, mil, mil gracias, espero que tengas un hermoso día, si tú tienes algún mensaje final para los, los usuarios que, que aún siguen, y los próximos usuarios que a lo mejor lo puedan ver, este, este video regrabado, que va a quedar por aquí en la red. No, pues al contrario, muchísimas gracias Mario, a ti nuevamente, por, por darme ese honor, de, de, de estar dando la patadita de rearranque, ¿no? con estos, con estos, este, pues sí, con estas actividades de los videos, muchas, muchas gracias, y pues simplemente, a los emprendedores que nos, que nos ven aquí en este, en esta comunidad, chicos y chicas, no es sencillo, definitivamente no es sencillo, pero, es divertido si tú quieres, esa es parte de la reprogramación, ¿sabes? Pues tú puedes decir, si quieres que sea difícil, o quieres que sea divertido, y la energía con la que lo vas a, a afrontar, va a ser distinta, entonces, eso es reprogramarse, eso es gestionar el pensamiento, hay que tener disciplina, para que no te gane, y no digas, ay, es que esto es muy difícil, no, o sea, recuerda que vas a decir, esto es divertido, divertido, y vas a generarlo, vas a, vas a afrontarlo de manera distinta, entonces, no dejes de ir por tus sueños, riesgo calculado, no te ven como el Borras, hazlo con cálculo, y déjate, déjate guiar, sé enseñar, y aquí estamos, Mario y yo, para lo que tú quieras, para lo que podamos ayudarte. Así es amigos, no olviden, como lo digo en mi eslogan, reprogramarte, para reinventarte. Ay, yo bonito, yo bonito. Muchas gracias Adri, nos pedimos, así es que, ten bonito día, que tengan bonito día a todos, y pues, nos vemos en la próxima emisión, chao, chao. 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 ¡Gracias!